Mijito compadre, vamos al cachondón, suena y dice la banda pa' que lee Deja libre que mi camino, si te vengo por tu sincero Mi destino es la pobreza, toda mi intención es el dinero Búscate otro carguito, porque yo ya no te quiero Pensaste sin mejor arte, con los sabores son ricos Te felices, te la pasaste, con tu nuevo carguito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdoné, vienes a tus impotencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu esencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste, si no soy de vergüenza Porque desde que te viste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que profuma mis sabores Deja libre que mi camino, si te vengo por tu sincero Mi destino es la pobreza, mi destino es la pobreza Aprendizaje le dejó al diamante negro de la cosa chica Así que, saluditos y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Esto, esto es de ustedes y para ustedes ¿Dónde anda compadrito? Saluditos, saluditos de la buena Para toda la gente que ya está viciando Para toda la gente que ya nos acompaña desde las minas A la gente que viene de San Juan Grande A la gente que viene de Tamanitillo A la gente que nos acompaña A Palani, a la gente de diferentes comunidades Así que, atento aviso Señora, señora Hay que retirar a sus niños No queremos que pase ningún accidente El toro puede ser violento Puede sacar la pezuña Puede sacar el cuerno Y no queremos que pase a mayores Así que, señoras y señores Sobrevisto no hay engaño El corte del comité organizador Del comisario No se hace... ¡Banda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Échale el hombre al ruedo, mijo! ¡Que retumba el atuvo Para que al jinete se suba! ¡Todo listo, compadrito! ¡Todo listo, compadrito! ¡Y adquiriremos con Pacuero! ¡Sí, señoras y señores! ¡Saldito, perdón, familia! ¡Saldito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El hombre va para arriba! ¡Sí, señor! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Ay, vale, jugada! ¡Fuegrito, palma! ¡Saldito! ¡Fuegrito, pierdo, 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 pierdo! ¡Ay, ay, 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 ay! y i y y ¡Ay, ay, ay! ¡Yos muestra! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda bien feltado! ¡Anda bien feltado! ¡Señor Radio y te notas de siempre más! ¡Y sí me lo 관�rogando! ¡Y sí me lo protesto! ¡Oy, ay, 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 ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se está長ísimo! ¡Fuera tan caliente prestar al diente! ¡Cuidado! Cada vez sale su cuele a la manta y alabetes bro вже del compromiso y vicino Hay que bajarse Hay que crecerle la pierna Cuidado Chequenlo, mírenlo Se va a bajar Se va a bajar Se va a bajar ¡Ay! ¡Fuerto! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! ¡Ay, ay, 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 ay! Sin duda Sin duda Espectáculo De primer nivel Espectáculo garantizado Con bajuero ¡Sí, gracias, señoras y señores! El requeror lo pillo Villanueva Te sabe que no volverás conmigo Te sabe que tú ya quieres abrir Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mi Que no llenó Que no llenó con nada Porque la vida no me dice nada Porque te vengo de boca a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mi Y va creciendo ese vacío en mi Que no llenó con nada Que no llenó con nada Que es tu amor Olvidar, todo es posible, olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que anunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llegué y tú Y te acuerdas de mí ¡Uh! ¡Uh! ¡Echamelota! ¡Esto, amor, es que no me deja ver Es que no puedo desistir Fue un día dentro de los ojos Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar, todo es posible, olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que anunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llegué y tú Y te acuerdas de mí ¡Esto, amor, es que no me deja ver! ¡Esto, amor, es que no me deja ver! ¡Esto, amor, es que no puedo desistir! Olvidar, todo es posible, olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que anunciar A lo más bello que jamás sentí Y ahora solo ayer y tú, y te acuerdas de mí, y los huevos, y ahí quedó el tema compadre Jimmy, claro que sí compadrino, aquí ya somos, listos y a la orden para hacernos desorden sin duda, hay, 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 el complemento perfecto, para el caripeo, la super banda San José, en la laguna del quemado presente, así que, bienvenidos, señores y señores, a la gente de las minas, a toda la mantototota que hoy nos acompaña, bienvenidos, claro que sí, señores y señores, para Antelmo, para su esposa, para su mamá, para su hijo Diego, para el compa Antelmo, así debe andar el compa Antelmo, denle la tía, así, que se vea, ahí está, la cría, beso así, a papacho y todo, ahí está, que se vea el cariño Antelmo, cómo te va a querer el chamaco si todo el día andas en la calle, abrázalo, quiérelo, acopáchalo, juega con él, y sin duda, vas a tener un hijo espectacular, eh, dale cariño, dale cariño, no todo es dinero, no todo es cosas, no todo es material, así que, el saldito fue compadre Antelmo y Diego, vámonos, banda, suéltale, suéltale, listo, ay, 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 si, venganos, vamos, vamos, ay, 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 jajaja, miren nomás, y es el sol de la rabia, ay, 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 ay ¡Echale profesionalismo! El hombre va con la carga celestial El hombre va lanzando con la muerte El hombre le va pidiendo permiso a Dios A interceder en esta bombita ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Y ahí le va! ¡Todo que han aplicado de la gran saludito! ¡Hierro! ¡Va de la camioneta vomitada! ¡Saludo! ¡Todo listo, pariente! ¡Todo listo! ¡Horita, buen lugar! ¡Con Pacuero! ¡Los traigo 13! ¡Saludito! ¡Los ríos y aromas! ¡Porque no era por aquí, era por allá! ¡Y porque no era por allá, era por aquí! ¡La misma mujer, pero de la gala! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Y ahí le va, señor comisario! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Sí, señor! ¡En la monta! ¡Con Pacuero! ¡Vin a la gala! ¡Saludito! ¡Si se reina el diamante! ¡Saludito! ¡Málame, compadrito! ¡Y ahí estamos! ¡Todo listo! ¡Déjame el mensajito! ¡Si no te contesto! ¡Y te devuelvo a la llamada! ¡Vámonos! 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 ¡Y ahí le va la jugada! ¡A toda la gente que se ha viciado macizo! ¡A toda la gente que se ha tomado! ¡A el compa! ¡Y ahí toda la gente! ¡Saludito! ¡Topa Pacaña! ¡Y ahí le va la jugada! ¡Compadruero! ¡Ahí le va la jugada! ¡A el cuero y toda su familia! ¡Saludito! ¡Listo! ¡Listo el de la cámara! ¡Listo el de los salarios! ¡Listo el de los salarios! ¡Todo listo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Y ahí le va la jugada corriente! ¡Burda! ¡Acárrese! ¡Nadie había enseñado! ¡Cuanta maldita buena patona! ¡El hombre anda cabrón! ¡El hombre de los furos! ¡El hombre a cabal! ¡El hombre a cabal! ¡Ay! ¡Ay! ¡El hombre a cabal! ¡Ay! 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 ¡El hombre a cabal! ¡Suéltate a la chingada! ¡Suéltate a la chingada! ¡Ay!